Se muestra una princesa, toda una reina que por me parte de un cuento de amor Pero en el mundo real, tan lleno de color, a veces es muy gris, a veces es azul ¿Dónde estás? Mira, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, ¿dónde estás? Son pocos requisitos, no hay gran complicación, ni una solicitud, tampoco sangre real Si debe de contar con un corazón capaz de desbordar al rey de tanto amor Oye, ¿dónde estás? Mira, ¿dónde estás? Mira, ¿dónde estás? Oye, ¿dónde estás? Mira, ¿dónde estás? Mira, ¿dónde estás? owner Jareli Méndez, de Cipuana Baja California, Cucucumbia Vista Rezo, Inglaterra Record, que sabor Ahí les dejo esta información y la que tenga esa cualidad Que se prepare para gobernar junto con el rey en el palacio real Oye, vuelve la pincelta, mira la traviesa, es el culo de su cama Oye, vuelve la pincelta, mira la traviesa, es el culo de su cama ¡Suscríbete al canal!